Bueno, por otro lado, la virtual presidente electa, Claudia Sheumban, pues ya ha hecho distintos nombramientos a través de diversas rondas en estas semanas pasadas, en donde ha mencionado quiénes y quiénes la van a acompañar a través de la presidencia de la República, que va a comenzar este próximo 1 de octubre. Ya ha dado diversos nombramientos de secretarías. Ahora tocó el turno a Lázaro Cárdenas Batel, quien se va a desempeñar como jefe de la oficina de la presidencia de la República. Este nombramiento fue el pasado jueves y bueno, ahí la virtual presidenta electa, pues dijo que esta sería la cuarta ronda para presentar a los miembros de su administración. Y bueno, desde la casa de transición también hizo la revelación, le decía, del perfil que va a encabezar la oficina de la presidencia de la República, que en este caso es el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que en este caso es Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel también es nieto del expresidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. Claudio Sheumban dijo, conozco a Lázaro Cárdenas desde hace muchísimos años. No solamente somos compañeros, dijo, somos amigos y también pues se ha desempeñado en cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. Así lo comentó Claudio Sheumban durante su presentación ahí en su casa de transición. Dijo, no tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia, dijo Lázaro Cárdenas Batel y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida en la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, también en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo con las labores del gobierno de la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas Batel es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bueno, su última responsabilidad fue como asesor especial de la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, entre el año 23 y el año 24. Tenemos comentarios de la Presidenta Electa, vamos a verlos. Gracias a Lázaro Cárdenas Batel, como el jefe de oficina de la Presidencia de la República. Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. Su trabajo pues será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores. Lázaro, su último encargo o cargo fue asesor especial de la Presidencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, coordinador de asesores del Presidente López Obrador del 2018 al 2023, miembro del Consejo Directivo de la Oficina en Washington de Latinoamérica de la Organización No Gubernamental Dedicada a la Protección de los Derechos Humanos, integrante del Grupo de Análisis Político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, jefe de misión de observación electoral de la OEA en Nicaragua, Ecuador y Uruguay, miembro del diálogo interamericano, miembro del Consejo Directivo del programa latinoamericano. Bueno, pues ahí están los comentarios de la presidenta electa Claudia Schombann. En efecto, el jefe de la oficina de la presidencia será Lázaro Cárdenas Batel. A partir del 1 de octubre, con él tendrán que encontrarse todos los secretarios de Estado antes de llegar a la oficina de la presidencia de la República con la primera mujer presidenta Claudia Schombann. Así las cosas. Seguimos.